Hola chicos, bienvenidos a mi canal Arte con Alma Hoy tengo un video super divertido que lo voy a compartir con ustedes Que es igual que el collage de Peppa Pig, pero es al revés, el collage de unicornio Porque vamos a pintar un unicornio Que mi mamá lo copió en la puntocadora En puntocadora En puntocadora Con puntocadora Sí, lo voy a compartir con el cartelito ¡Ya está! ¡Tarán! Divino, ¿eh? Divino Ahora lo que voy a hacer es que me voy a poner un antifaz Mamá, mi mamá es mi ayudante Mamá, ¿me puedes hacer los dos antifazes para que con los chicos podamos jugar? Bueno Y mi mamá me los va a cobrar para que yo no haga trampitas Y yo no, tío Este, que no sé, para agarrar Y este Rojo y naranja Bueno, me sirve, me sirve, me sirve Este Este ¡No! Y este No, naranja otra vez ¿Puedo cambiar? No ¡No! ¿Puedo quedar un unicornio? Bueno ¿Y ahora este? Pongo una piel, una piel Este y este Negro Y el último El Yo Quiero 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 Ok Ok Ay, no, no, no Mejor este No, este Ok Ah, ¿por la tapa? ¡Ja! ¡Ja! ¡ROSA! Ay, cuando te violeta poner ¿Cuándo te violeta? Rosa, 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 rosa Ok Y ahora, si adivinás El número que tengo en mi cabeza Del 1 al 10 Podés elegir lo que vos quieras Para agregarle ¿A uno de esos? Sí Tenés tres oportunidades Voy a pensar un número Esperá Y lo voy a escribir acá Oye, voy a cambiar los marcadores Porque no me gustan Voy a cambiar de rosa ¿Por qué? Voy a mostrar acá Vos no mires Y ahora sí Decí un número Ya podés mirar Tenés tres oportunidades 5 No 2 No, te queda uno No sé ¿Tres? ¡Sí! ¡Bien! ¡El tres! Uno preferido Lo voy a cambiar por el rosa y el violeta No, uno podés cambiar Por... No, no tenés que cambiar Tenés que agregar A eso le agregas lo que vos quieras No tenés que sacar uno Ah, le agrego Le agregué uno que le agregues Para agregarlo Le agregar Puedes ser color, plastifola Para agregar, agregar Azul ¿Azul? Ok El azul porque queda bonito Al piso En el dibujo Dele la ley Porque si no Cuando termine el dibujo No lo van a ver Tres Dos Uno Ya está No, no, no No puedo empezar Tú, tú No le diste a la ley Dale a la ley ¿Ya está? ¿Segura? ¿Eh? ¿Segura? ¿Te saORY? ¡Es que la ley, es que la ley ¡Segura! ¡Segura! Miren el resultado. Desearía, pero desearía, un maquillaje de un unicornio. ¿Qué tal si ustedes y yo hace más años de masa? ¡Tres, dos, uno! ¡Chicos! ¡Oh, por Dios! Miren este dibujo. ¡Oh, por Dios! Si quieren ver cómo me maquille de unicornio, bueno, de unicornio no, de esta flor bonica, pasen al otro video de darle like y si llegamos a los 100 likes voy a hacer el juego. Pero antes, les voy a decirles que me voy a retagar. ¡Jugando con Zoe y Yuma! Pasen a su canal para ver cómo lo hacen y no se olviden pasar el otro día del canal con Fatih a ver cómo hace 24 horas en patines. ¡Mua! ¡Suscríbete al canal!